¿Cómo están? Nosotros vamos a hacer un ejercicio acá, como si no hubiera nadie mirando este panel. Vamos a jugar a que estamos en un living o en un bar o donde quieran, conversando con los panelistas que van a estar hoy día. Bueno, yo soy Juan Pablo Silva, soy periodista del diario financiero de la edición de los domingos. Tengo un podcast de startups, creo que esa es la razón por la que estoy acá. Y queremos replicar eso en esta jornada. Así que quiero invitar a Nicolás Goldstein, el director ejecutivo de Accenture de Hispanoamérica, Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica. Y director de Amcham. A Marina Tannenbaum, experta en inteligencia artificial aplicada a los negocios, socia de Aplate Consulting, confundadora de EasyBots, directora de la Acti y directora de Empresas. Tiene más títulos que Colo-Colo aquí. Y a Lorena Sepúlveda, dueña de casa, la directora nacional de ProChile. También que estén, que se escuche, hagamos una prueba, que se escuche bien. Y el ejercicio es, la conversación está acá. Piensen que no hay nadie mirándonos, que no estamos en vivo, que esto no va a quedar grabado, sino que es una conversación hiperespontánea. Hay muchísimos temas de los que vamos a hablar. Claramente con Nicolás no vamos a hablar de fútbol porque no vamos a salir ganando. Pero vamos a hablar de inteligencia artificial, entre otras cosas. Inteligencia artificial que es un tema que probablemente ustedes saben harto, pero además de que saben harto, últimamente probablemente los han bombardeado. Estamos todos bombardeados de lo que está pasando con inteligencia artificial. Yo al menos tratando de actualizar mi currículum porque en cualquier minuto me reemplazan. Pero creo que hay muchas cosas que están pasando y que es interesante que las conversemos porque desde Chile se está generando tecnología, se están exportando servicios. Y hay empresas tecnológicas que están haciendo mucho ruido afuera. Por nombrar algunas, tenemos a Notco que está generando alimentación con inteligencia artificial. Tenemos a Book que genera una plataforma de recursos humanos. Y tenemos a dos chilenos en Runway, que es una plataforma para generar videos con inteligencia artificial que hoy día le compite a OpenAI, incluso a Meta y a muchos más. Quiero partir con la primera pregunta que es lo más atingente, lo que nos convoca tal vez. ¿Cómo? Y esto es una pregunta abierta a los tres, pero creo que se genere un diálogo. No quiero que esto sea un panel y que cada uno diga su opinión. Quiero que incluso discutamos acá. ¿Cómo ven ustedes el futuro de la inteligencia artificial en términos del impacto social en el mercado laboral? En la sociedad chilena, pero en la sociedad en el mundo. Podemos ir de... ¿Quién dispara? Dispare yo. Mira, tuve la suerte la semana pasada de escuchar a un profesor de la MIT, que se llama Roberto Rigobón, profesor de Economía Aplicada, que se los recomiendo mucho, el que no lo haya podido escuchar, que ha estudiado muchísimo todo este tema del impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Y es bien especial porque nosotros que nos dedicamos a la tecnología, cuando le preguntamos a estos expertos del MIT cuál es el impacto en el mercado laboral, la respuesta es justo la no tecnológica. Porque al final la tecnología va a ir creciendo y sabemos que va a ser más rápido de lo que podemos imaginar. O sea, eso nos ha pasado todos los últimos años. Entonces él decía, lo voy a hacer cortito para que sea una conversación, que básicamente había cinco elementos que eran los que en las personas teníamos que ocuparnos de desarrollar, en nosotros, en nuestros hijos, porque son las cosas que la inteligencia artificial no va a ser capaz de reemplazar. Y él habla de una sigla que es el EPOC, un H al final. Y son la empatía, la creatividad, la presencia, el estoy aquí, la ética y me falta uno. Me falta uno. Y es súper interesante porque son esas cosas que al final, ¿cuál va a ser el impacto? El impacto, el impacto va a ser que todo lo que está fuera de estos cinco elementos, es bien probablemente vamos a aprender a hacerlo de otra manera. Eso sería. Yo sumo al comentario este de Marina, que lo comparto totalmente, el impacto sobre las exportaciones, que el negocio de ProChile al final, claro, no hay una medición, pero hoy día tú veis que es creciente el número de startups y de scale-up que están en este proceso de internacionalización con soluciones que están a la vanguardia. Ya lo veíamos aquí anteriormente, ¿no? Entonces, ahí claramente va a haber un impacto y está habiendo un impacto desde la matriz exportadora nacional, incorporando cada vez más conocimiento, más tecnología y finalmente también más competitividad, porque todo esto lo que nos hace es entregar soluciones más competitivas al mundo. El impacto es enorme y el que no lo entendió, que lo vaya pensando dos veces. Como dice Marina, hay una parte tecnológica que va a ser commodity. Todas estas herramientas que uno ve van a seguir avanzando y son gratis. Uno puede usar chat GPT gratis. La diferencia la va a hacer la gente. Lo que pasa es que la gente va a tener que encontrar cuál va a ser su rol, cuáles son los atributos que va a tener que estar desarrollando. Se van a eliminar muchas, muchas tareas. Justo en Accenture hicieron un informe y mostraban en 19 industrias, se siguieron 2.000 personas la tarea minuto a minuto y se clasificó en tres. Las tareas totalmente automatizables, las parcialmente y las que no. La industria que más se iba a automatizar, 70% la banca, los seguros, capital markets. La que menos, la de recursos naturales, pero era 50%. Digo, para que entendamos la magnitud y después el tiempo. El que cree que esto va a ser al 2.100, no. Estamos hablando de 5 años, 20 años como mucho, que todo esto que estamos haciendo va a cambiar. Y no quiero sonar oscuro ni poner miedo, la humanidad pasó por esto en otras etapas. La revolución industrial fue lo mismo, productividad masiva, máquinas, y la gente se tuvo que reconvertir. Estamos frente exactamente a lo mismo. Y la humanidad sobrevivió y va a volver a sobrevivir. Probablemente tengamos que poner bastantes regulaciones, porque las máquinas no piensan, pero la inteligencia artificial sí piensa. Y al final, la inteligencia artificial, lo leí en el diario el fin de semana, es una raza creada por el hombre, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Y la máquina pensando sola, con una capacidad de pensar muy grande y con una velocidad muy grande de reaccionar, eso en algún minuto nos puede jugar en contra y eso hay que regularlo. Ustedes me imagino que vieron la semana basada en Home. Sí, el jueves fue We Robot, el lanzamiento de Elon Musk, de Optimus, del Cybercap, de esta van eléctrica. ¿Qué tanto de eso, y tal vez, Nico, que te toca mucho ver lo que hacen en el mundo, estás viendo que de verdad está pasando? O sea... Mirá, esa es la mejor definición. En los 80s manejabas el auto, bajabas las ventanas a mano, si tenías mucha plata no, había algunos que eran automáticos, pero manejabas todo, frenabas, te hacías todo. Hace 10 años empezó la asistencia de carril, empezó la velocidad automática, asistencia con inteligencia. Ahora el auto maneja solo, esa es la evolución. Pero hasta la semana pasada manejaba solo y tenía un volante y unos pedales, porque había algunas cosas que igual la gente tenía que hacer. Esta semana ya salió el auto que no tiene volantes y no tiene pedales, totalmente automático. Y después de esto, ¿qué? Después de esto, los autos que conversan entre ellos, entonces te está yendo a Viña y hay un choque 50 kilómetros adelante y si no te puede desviar porque la ruta más eficiente es esa, lo que va a hacer es que el auto vaya más despacio, consuma menos combustible y no tengas que seguir yendo a 120 kilómetros por hora y frenar y esperar 10 minutos ahí el taco. Entonces, ¿es la evolución natural de la inteligencia artificial? Y de nuevo, hace 10 años no había autos que se manejaban solos. Cualquiera que vaya a San Francisco hoy se baja la aplicación y se toma el taxi y parece que lo maneja un fantasma. ¿Y ustedes cómo están viendo esto en Chile? ¿En Chile se ven avances, tal vez, de la parte de los exportadores? ¿Ustedes están viendo que realmente hay servicios que están desarrollando inteligencia artificial así de aplicada? Sí, absolutamente, hay muchos casos que no solo los desarrollan en Chile, sino que además esto los llevan a los mercados internacionales, mercados tan sofisticados como ya se mencionaba anteriormente, Estados Unidos, etc. Entonces, claramente somos testigos que día a día hay muchas empresas que están usando este tipo de tecnología y que eso, como yo decía anteriormente, lo hace más competitivo en los mercados internacionales. Se internacionalizan de una manera distinta a una empresa tradicional. Su forma de llegar a los mercados es otra y con ellos, como ProChile, hemos ido aprendiendo cómo ayudarlos también en ese camino. Y Marina, tú que estás metida también en la parte del negocio, porque siempre la ciencia es muy bonito y uno puede ver videos, puede ver que es extraordinario todo lo que está pasando, pero tiene que ser rentable. Así es, pero quería contar una anécdota primero. Dale, dale, no creo que contaron porque estaba muy divertido, porque vincula, justo lo contaron ustedes dos. Era hace una vez, hace 10 años, cuando la inteligencia artificial era todavía, no sé, pues algo que sabíamos que existía, pero no sabíamos. Estábamos con un par de socios buscando hacer algún emprendimiento. Ahí empezamos como en el mundo de la consultoría y fuimos a hablar con la gerente de un contact center de una línea aérea, amiga, buscando qué problemas tenía que resolver. Súper abierto, o sea, no había nada de ella en esa conversación. Y ella estaba absolutamente desesperada por los niveles de rotación de las ejecutividades de contact center, porque no se aprendían los scripts, porque decían cualquier cosa. Entonces, nosotros la estábamos escuchando y de repente se agarra la cabeza y me dice, ¡ay! ¡Qué ganas de que todas estas sean robots! Entonces nos miramos así como, ¿y se podrá? Estoy hablando solo de hace 10 años. En ese momento empezamos en este mundo de crear emprendimiento y consultoría en términos de la IA y te miró lo difícil que era. Nadie nos entendía de qué estábamos hablando. O sea, ahora estamos felices. O sea, ahora la gente quiere de esto. Pero a propósito de lo que tú decías de la velocidad del cambio y de cómo en Chile sí pasan cosas. Lo que te estoy diciendo parece que fuera, nada, algo que pasó hace 100 años y son solo 10. Entonces, efectivamente, en Chile sí pasan cosas y esta capacidad de tener los ojos abiertos y de tomarse es muy importante. ¿Y estamos preparados en Chile para recibir este cambio? Yo creo que sí. Yo veo que sí. Aquí nuestro presidente aquí de ProChile doy muchas cifras respecto a lo que ha pasado en términos de conectividad y que se pueden agarrar en muchos otros más. Pero yo creo que, y desde el mundo de la empresa, creo que las mayores razones por las cuales en Chile sí puede pasar esto, y de nuevo, súper distinto al mundo de la tecnología, pero yo creo que se complementa mucho, es que somos un país en que nos ponemos de acuerdo. Somos un país en que podemos compensar, por lo tanto generamos una estabilidad política y económica que da esa confianza que se requiere para hacer proyectos, porque todos cuando vamos a invertir, de comprarnos una casa, de invertir en una empresa, tenemos que tener cierta confianza. Y en Chile nos ponemos de acuerdo, a pesar de que nosotros de repente podemos pensar, pienso tan distinto al otro, pero a mí me toca estar en una organización de empresas que se llama ICARE, y que hoy día mismo se hizo un ejercicio súper interesante, súper valioso, en que se junta gente del gobierno, gente de la academia y gente de empresarios, para ver, bueno, en qué nos podemos poner de acuerdo para que Chile crezca al 4%. Entonces... Gran pregunta. Y esa es una pregunta que no responde un solo actor. Fija que no es una pregunta solo de tecnología, no es una pregunta solamente desde el Estado. Y en ese sentido, ¿cómo ProChile está ayudando a que aumente las exportaciones de servicios, de servicios tecnológicos, y contribuya a este 4% soñado? Bueno, yo creo que, que lo que indica Marina, ProChile es un súper ejemplo de un trabajo súper encantado público-privado, en donde somos capaces de ponernos de acuerdo tras un objetivo común, ¿no? Que es internacionalizar, y que a través de eso, en el fondo, se mejore el empleo, la calidad, y tengamos un impacto social en Chile. Entonces, ProChile, desde ese punto de vista, ya llevamos 50 años haciendo esto con distintos sectores, que es básicamente unir la oferta con la demanda. Ese es como el trabajo fundamental de ProChile, y esto, como se dice fácil, en la realidad hacerlo es bastante complejo, porque implica entender los modelos de negocio, implica además entender cómo están funcionando los mercados internacionales, y para eso ProChile tiene una red de oficinas comerciales, que lo que hace es estar pendiente de qué es lo que está pasando en el mundo. Y son esas oportunidades las que transferimos a nuestras empresas, y ahí entonces armamos programas de formación, de inmersión, y de trabajo con los mercados internacionales. Hay un despliegue grande, y como yo lo mencionaba anteriormente, hemos ido aprendiendo, porque al principio trabajábamos con los sectores más tradicionales, y hoy día tenemos un portafolio importante de empresas de servicios, de start-up y de scale-up, y eso hace en el fondo que su proceso de internacionalización sea diferente. Estas empresas se instalan en los mercados de destino, levantan un capital afuera, totalmente distinto de un proceso tradicional de exportación. Yo puedo dar fe de que eso funciona, porque esto no es publicidad pagada, o puede que sí, ¿verdad? Pero hay una start-up chilena que se llama Global 6-6, que son auspiciadores del Bayern Múnich en Alemania, son la fintech oficial del Bayern Múnich, y yo cuando le pregunté a Tomás, al fundador, oye, ¿cómo llegaron al Bayern Múnich? Porque me imagino que con mucho capital, porque se requiere mucha plata, me dijo no, nos acercamos, y las oficinas de ProChile en Alemania nos contactaron, así que efectivamente se está generando una red que apoya a los emprendedores a llegar a estos mercados. Y hablando de mercados internacionales, porque a veces nos pasa que nos quedamos mirando mucho lo que está pasando en Chile, pero sobre todo con este tipo de tecnologías hay que mirar hacia afuera, y no hay que pensar en las soluciones como algo para Chile, sino que hay que pensarlas como algo latam o global. ¿Cómo, Nico, tú estás viendo en el fondo las tendencias que están pasando afuera? A ver, algunas cosas. Primero, dijiste, ¿estamos listos? No, no estamos listos. Pero nadie está listo. Es como ser padre por primera vez. ¿Quién estuvo listo para ser padre por primera vez? Nunca. Estamos en ese sentido. Ahora, en términos relativos, y acá tomo la ventaja de no ser chileno, a pesar de que vivo hace 15 años acá y conozco bien el mercado, Chile está en una posición única. ¿Por qué? Porque la geopolítica te marca que Estados Unidos está mirando mucho al friend-shoring, que es a poner servicios más en Latinoamérica y separarse un poco y separarse un poco de Asia, India, China, por todo lo que está pasando, más la guerra, todas las crisis que leemos en el periódico. Entonces, está mirando hacia Latinoamérica con una demanda muy grande de servicios tecnológicos. Entonces, Chile, además, nos tocó estar con Amchama hace dos semanas, Casa Blanca, gobierno, dos días, MIT, Harvard, un día, BlackRock, Goldman Sachs, JP Morgan, los últimos dos días. Todos te dicen lo mismo. El país más confiable de Latinoamérica es Chile. Por sus instituciones, por el track record que tiene en los últimos 30 años, fenomenal. Entonces, cuando de otros lados miran para Latinoamérica, el primer país donde dices voy a poner un dólar es Chile. Ahora, ¿estamos listos? Sí, en el ranking estamos muy bien, pero siempre hay oportunidad de hacer más cosas. Entonces, vamos a tener competencia, el resto de los países, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica. Yo soy responsable de Accenture en Chile, pero también del resto de los países. Y veo esta pelea de talento y para poder suministrar estos servicios hay que hablar inglés, hay que tener promociones, como lo que dijo la ministra, esta ley que están pensando. Y eso nos va a permitir acelerar. Para mí la palabra es cómo aceleramos. Estamos muy bien en Chile, cómo seguimos acelerando y nos convertimos en ese país de exportador de tecnología, de servicios tecnológicos hacia adelante. Y para eso hay que cambiar hasta la currícula de las universidades, ¿no? Y olvidarse que ya no hay que estudiar cinco años para poder dar servicios de esto, uno con seis meses, doce meses, perfectamente podés exportar servicios. Entonces, lo que veo es una gran oportunidad, vamos muy bien, ojalá podamos acelerar mucho más. ¿Cómo podemos acelerarnos? Yo estoy de acuerdo contigo, Mico, en que nadie está preparado para ser padre y para ser madre, menos aún. Entonces, es que yo veo a los chilenos, nos veo y creo que en esta capacidad de acelerar tenemos un aventaje gigante y es la enorme resiliencia que tenemos los chilenos. y no quiero decir que nuestros vecinos y amigos tengan una distinta o menor, pero la de nosotros me parece notable. O sea, cuando uno ve el terremoto del 2010, grado 8,8 y que sirvió para que al final Chile no solo se levantara, sino que la economía creciera, o, no sé, lo de los mineros que seguramente muchos de los que no son chilenos supieron que había, no sé, 33 mineros que estaban no sé cuántos metros bajo tierra y se hizo de todo para sacarlo. O sea, ahí hay algo especial, hay algo que tiene que ver con las personas y eso no pasa en todas partes. O sea, el mismo estallido social, o sea, fue hace nada y teníamos pero un desastre, no se habría podido pasar por aquí afuera y nos pusimos de acuerdo y hubo, hay una resiliencia que me parece un valor gigante y que si uno lo junta con este capital gigante de la geografía, de ser capaces de ser pioneros en el hidrógeno verde, o sea, que podemos tener contact center que generan energía, que utilizan energía limpia, o sea, se juntan en Chile, que es bien raro porque esta angosta larga faja de tierra tiene estas características geográficas y que quizás eso es lo que nos hace ser personas que, ah, vienen cambios, sí, vienen un montón de cambios, ¿alguna duda que vamos a poder salir adelante y que vamos a poder superar y que vamos a poder exportar? Ninguna. Claro, somos un país también superchico, entonces, si no nos ponemos de acuerdo estamos bastante complicados, hay otros países que se pueden dar esos lujos y son más grandes, pueden tener problemas internos y va a seguir avanzando hacia adelante. Tocaste un punto. Hay otro atributo que me gustaría destacar y que conversando ayer con nuestros 33 invitados internacionales salía en la palestra que tiene que ver con la capacidad de entregar soluciones moldeables a la necesidad y yo creo que tiene que ver harto con la resiliencia eso, la flexibilidad y la capacidad de ponerte en el lugar del otro y de poder adecuar ese servicio que tú entregas a la necesidad que no pasa con todos los proveedores y lo destacaban ahí. Yo creo que están juntos probablemente ese atributo. Un buen punto. Ustedes dos tocaban el punto que nosotros tenemos por ejemplo lo del hidrógeno verde, ¿qué mercados ven en el fondo que son atractivos y quizás la respuesta la pueden dar mucho mejor a las personas que están acá sentadas pero ¿qué mercados ven que desde Chile somos atractivos para el mundo? Yo primero que nada veo de manera impresionante cómo cambia que para todos los exportadores de todo el mundo las restricciones que empiezan a existir de los países más desarrollados para recibir sus servicios de producto en términos de la trazabilidad en términos de que efectivamente las cuotas de emisión de carbono sean demostrables trazables y que cumplan con los parámetros es cada arma dramática o sea eso hace que en muchos casos los grandes puedan seguir compitiendo a los chicos les va a salir muy difícil porque a las empresas más chicas les cuesta mucho más hacer esa trazabilidad entonces cuando estamos en mercado como el chileno donde efectivamente está la tecnología como para hacer esa trazabilidad y además el hidrógeno verde y toda la energía verde nos hacen posible alimentarnos con energía más limpia nos genera esta capacidad distinta de pararnos en este entorno súper cambiante me imagino Lorena que tiene una visión también sí claro Chile partió en el fondo con un trabajo muy importante en los mercados de la región en Perú en Colombia después en Centroamérica en México hoy día es un punto tremendamente importante por el desarrollo por las necesidades agrícolas que hay hoy día Estados Unidos también aparece como el principal mercado destino de nuestras exportaciones de servicios y ahí yo creo que sin lugar a dudas hay espacios para crecer pero también han sido aventurados y hemos cruzado el charco y hemos llegado también a España o sea hay muchas startups que están instaladas allá porque ven España como una puerta de entrada también a Europa entonces yo creo que en términos de los mercados hay posibilidades grandes en todas estas áreas y además en todas las áreas que Chile tiene fortaleza como el área de las fintech el área de las agrote que están vinculadas a toda la industria exportadora nacional del mundo del agro o sea hoy día Chile es un tremendo jugador mundial en el área del agro y por tanto alrededor de eso se han desarrollado innovaciones o soluciones tecnologías que hoy día son demandadas por en el fondo industrias similares en la región y más allá de la región entonces la invitación a eso es a mirar pero Chile que voy a pasar un aviso pero Chile tiene un sitio web tremendamente interesante con muchos análisis información y estudios para nuestra startup que pueden ver ahí en el fondo las posibilidades de internacionalizarse yo te agregaría yo te agregaría dos temas el tema de ciberseguridad de IT y de OT de operaciones Chile va muy bien y tiene para hablar al mundo temas de minería ni hablar hay desarrollos que se hacen acá en Chile desde camiones autónomos tratamientos de aguas que se exportan a Canadá a Australia es un referente y la banca es muy desarrollada acá y el retail es muy desarrollado entonces también muchos de los desarrollos que se están haciendo para banca y para retail uno mira afuera antes hace 15 años siempre venían los expertos de afuera a decirte cómo se hacían las cosas uno copiaba mucho en Sudamérica hoy con inteligencia artificial los desarrollos son online un día da un paso Europa otro día da Estados Unidos otro día Asia otro día da Latinoamérica entonces se emparejó mucho la cancha entonces banca retail ciberseguridad minería son temas que Chile tiene mucho para hablar yo quiero aquí hacer un ejercicio quiero que levanten la mano las personas que están acá sentadas que tienen alguna aplicación de inteligencia artificial en el celular bueno alguna en el fondo o chat GPT ya vamos a hacer ahora la segunda parte esto también va para ustedes quiero que busquen puede ser en el meta AI puede ser en chat GPT donde quieran en qué industrias Chile es líder para ver si es que la inteligencia artificial no tiene una respuesta vamos a ver si yo soy un optimus yo soy no soy un humano así que no necesito ¿tienen la respuesta ya? ¿qué dice? líder mundial del cobre ¿alguien tiene otra respuesta? ¿o está alineado Open AI? ¿y pesca también? energía renovable industria forestal efectivamente son y son ¿cuál? vino vino bueno claro eso y me imagino que ustedes lo van a ir viendo durante estos días supongo que la organización contempla es trabajo es trabajo en estas industrias está lleno de oportunidades y a veces pasa y esto lo digo yo desde el fondo lo que me llega a mí en la prensa nosotros cubrimos todos los domingos lo que está pasando en el mundo startup y me empezó esto con una conversación de un gran emprendedor es indio pero está en Chile tiene una startup que se llama Cupos Amit Sodani se llama el Mesia mira ustedes se preocupan del unicornio y fintech y insurtech y están buscando pero ustedes no son líderes en eso ustedes son líderes en minería en agro en forestal ustedes tienen que buscar ahí los próximos Billion Dollar Companies ¿cómo estamos trabajando para eso? Pro Chile tiene un programa específico y esto como que parece que la pregunta hubiera estado absolutamente preparada ¿no? pero que se llama de soluciones globales y lo que hace justamente es sobre sobre el mismo concepto que te transfirió él es que en el fondo en torno están grandes industrias exportadoras nacionales en torno están grandes industrias extractoras existe innovación obvio si no no serían competitivas ¿no? y tecnología y esa es el fondo startup es que Chile la está levantando y trabajando para salir a los mercados internacionales el tema de acuicultura es impresionante lo que hay en los territorios en Puerto Montt en los lagos ahí tú tienes una cantidad enorme digamos de un clúster súper bien armado en términos de innovación y de tecnología así que ahí la invitación a todos los que nos están escuchando que se acerquen a nuestra institución porque tenemos ahí información y nos podemos ayudar en este proceso de internacionalización y aquí una pregunta ¿qué será que los emprendedores en general espero no estar siendo generalistas pero a mí me pasa porque de verdad hablo con muchos emprendedores todas las semanas todos los días pero en general están buscando el unicornio de Silicon Valley y hacer el IPO en el Nasdaq o el Exit con una fintech pero no se está viendo tal vez la próxima solución que necesita Codelco que necesita AMSA o la próxima que necesita CMPC que necesita Arauco ¿será que eso están más callados y no le llega a la prensa o no está pasando ustedes ¿qué están viendo? A mí me ha pasado en el mundo de la tecnología toda la vida que somos los menos marqueteros que existen o sea los que estamos en tecnología en general somos los últimos que levantamos la mano para decir mira lo que estoy haciendo apláuteme de hecho creo que un caso súper importante de ver es lo que pasa en Concepción las universidades de Concepción han creado un cap de desarrollo tecnológico impresionante o sea yo he tenido la oportunidad de ir a verlos y de verdad están haciendo ingeniería aplicada para minería para el agro biotecnología ciberseguridad es impresionante todo lo que están haciendo y incluso tienen un modelo muy virtuoso en que hacen que estas empresas que se crean al alero de la universidad hacen partícipe a los profesores hacen partícipe a los alumnos hacen partícipe a inversionistas afuera y yo les preguntaba bueno y cómo hacen para que firman un contrato o qué hacen entonces uno de los profesores a cargo porque ellos tienen el primer doctorado en inteligencia artificial de latinoamérica esta universidad entonces si decías es que no porque cuando uno ya empieza a pensar en el contrato ya te metiste en un problema entonces primero creemos valor y cuando hayamos creado valor ahí vemos cómo nos repartimos la torta entonces esta perspectiva que es más académica más como desde la buena voluntad por decirlo de alguna manera desde el como querer generar conocimiento y valor yo la veo ahí pero que si bien igual tienen ambición son más enamorados del conocimiento que del ser unicornio igual dejame darte vuelta la pregunta ¿no? ¿qué industria? hablamos perfecto hay temas transversales que salen entonces el emprendedor el unicornio a lo mejor está buscando el éxito económico y acá creo que estamos hablando del país y cómo ProChile genera esto y cómo los 33 visitantes pueden confiar en el país para venir a comprar entonces yo no puedo hablar de mis clientes pero 3 de los 4 que mencionaste tienen contratos multimillones de dólares con nosotros para hacer data analytics ¿sí? ¿qué roles están haciendo? porque eso es importante hay 3 tipos de trabajos nuevos que los vemos y estamos desarrollando están los los que llamamos los entrenadores los explicadores y los mantenedores entonces hay gente que ojo no son chicos de 22 años o si muchos son chicos de 22 años pero hay un montón que son de la silver economy de los que tienen canas como yo que cuando los contratás hay gente joven acá tengo miedo hay más gente sobre 35 años ¿no? adoro contratar gente más de 50 años comprometidos tienen un montón de horas de vuelo y saben valoran y aprenden rápido y están súper bien entonces vos tenés los entrenadores que les están enseñando a las máquinas esas dos cosas que cometan menos errores y que se comporten como seres humanos eso es lo primero segundo tenés los explicadores que es cuando la máquina mete la pata porque hoy vemos un montón de errores que se cometen entender el algoritmo para poder desarmarlo y explicar en dónde metieron la pata y corregirlo y el tercer grupo que están haciendo que son los mantenedores son los que tienen que velar porque se use correctamente y este es a lo mejor el que más me preocupa porque acá tiene que ver la ética las leyes y acá entró una ley a ser analizada que tiene que ser aprobada ojalá pronto ¿no? esto lo he hablado con la ministra por suerte porque hay que regular esto pero esos tres grupos se están formando cada vez necesitan más gente y no hace falta ser un chico de 23 años que lo estudia en la universidad cualquiera se puede reconvertir a estas funciones con un poco de estudio lo que te abre la economía de nuevo te genera posibilidades entonces se van a eliminar trabajos pero van a nacer una cantidad nuevos súper importante probablemente algunos también van a ser mucho más fáciles más se van a potenciar en el fondo con inteligencia artificial y eso es lo que porque hay como dos visiones no sé si a ustedes les pasa pero yo he escuchado a a mí si es que alguien dice experto al tiro es red flag como porque eres experto pero he escuchado a expertos que dicen se acabó esto la inteligencia artificial se va a comer todo se acabaron los puestos de empleo Optimus va a comerse el mercado van a haber cyber caps en todos lados pero otros que te dicen no todo lo contrario esto va a ser que realmente se acorten muchas brechas haya más oportunidades para países con menos recursos naturales tal vez y con menos gente cuál es la visión de ustedes en cuanto a inteligencia artificial y aquí me encantaría que cada uno dé su respuesta voy hay una una visión que a mí me gusta mucho que dicen que cuando empezó toda la era de internet una de las hipótesis que había dentro de los economistas es que dado que internet era gratis y masivo iba a cerrar las brechas en términos de los más ricos y los más pobres porque al final todos íbamos a poder acceder a lo mismo sin embargo lo que pasó era que si bien todos teníamos acceso entre comillas a la misma información la capacidad de análisis de esa información era mucho más grande del que había tenido más educación que el que había tenido menos entonces lo que probó lo que provocó no fue que se aplanara esa diferencia sino que se agrandara porque aquellos que tenían capacidad analítica que habían tenido esta educación podían tomar mucho mejores decisiones por lo tanto hacer mucho mejores negocios entonces ahora en esta nueva era en esta nueva revolución que uno puede pensar también la revolución industrial pero estoy pensando en esa de internet que es más cerquita la postura es es contraria es que en realidad ahora sí que sí que vamos a lograr que esta como que esta desigualdad sea menor ¿por qué? porque alguien con menos educación o alguien con más educación dado el soporte que da la IAI se ponen en lugares bastante parecidos entonces soportados por la IAI tú puedes tener una persona que se estudió todo y una persona que lo está recibiendo online desde un bot y saben lo mismo son capaces de entonces tomar decisiones con los mismos antecedentes entonces en ese sentido estoy de acuerdo contigo que ojo a ojo a los que dicen expertos y si ocurre que va a haber muchos más que van a tener mucho más conocimiento disponible y por lo tanto mucho más capacidad de crecer y hacer cosas yo desde una visión muy ciudadana porque no soy nada de experto en esto yo tengo una visión positiva e insisto en lo que yo intervino al principio que yo creo que al menos desde el punto de vista de donde estamos nosotros te genera oportunidades te democratiza la información y yo creo que nos abre más posibilidades con una economía en el fondo más sustentable en el tiempo que tiene que ver con todo el uso del conocimiento de la experiencia más que de la extracción propiamente tal y yo creo que ahí hay un desafío país grande cuando empezó internet dijeron que no iban a haber más libros que no iba a haber en papel que no iba a haber más periódicos en papel yo a la mañana leí el diario en papel igual que todas las mañanas te abrió opciones ¿sí? esto va a abrir más opciones va a haber gente que va a hacer el trabajo de una manera de otra lo que sí va a haber más productividad claramente y va a liberar tiempo pero de nuevo si voy a la revolución industrial ¿quiénes trabajaban antes? los chicos desde los 10 años ¿cuántos días trabajaban y cuántas horas? empezó existió el sábado y el domingo ¿sí? de golpe probablemente trabajemos cuatro días a la semana tres días y medio y tengamos más tiempo libre entonces con la revolución industrial empezó a haber hilados ¿sí? telas y la gente empezó a cambiar se empezó a ser más limpio y lo que usaban los ricos se masificó y empezó a haber más demanda y se generó una nueva economía con esto va a pasar lo mismo a mí me liberan tiempo y bueno los cines los espacios de comida los lugares de encuentro van a empezar a florecer ¿por qué? los shopping centers cada vez ponen más restaurantes y menos tiendas porque se está de nuevo la industria del viaje después de la pandemia explotó ya nadie mi abuelo le regalaba a mi abuela un tapado de piel y eso era lujo hoy el lujo es irse de viaje sacar una foto y postearla ¿sí? va cambiando entonces se va a reinventar lo que es el tiempo libre vamos a trabajar menos mi gran pregunta es imagínate trabajamos 3 días y medio y 3 días y medio no ¿cómo vamos a pagar esos 3 días y medio? y ahí probablemente el Estado tenga que replantearse y no sé si habrá una contribución universal para si un impuesto las empresas van a ser más productivas entonces le cobraremos más y eso retornará a la gente como una contribución para entretenerse digo ahí ya estoy haciendo mucha futurología no quiero hacer política mucho menos no, no pero claramente se nos va a liberar tiempo el que está cobrando en el peaje es una tarea que no le gusta y otra cosa cuando vos le das herramientas de inteligencia artificial a la gente a los empleados lo disfrutan y les gusta trabajar con eso todos los que trabajan con eso ven un valor y ahí es donde nos olvidamos de nuevo la tecnología lo que decía Marina y nos concentramos en la gente capacitar a la gente darle herramientas entender hacia dónde vas en la empresa en el Estado hay que capacitar a la gente clave perdona perdona déjame tú dijiste que era una conversa sí dale hay algo que esto de cuánto tenemos que ser las empresas versus cuánto el Estado hay una cosa que yo he visto que a mí me gusta mucho y es que hay empresas que ya están diciendo sabes que en realidad puede que haya definiciones que vengan por ejemplo como tenemos nuestro proyecto de ley de IAI o producción de datos personal y todo eso que somos un país desordenadito pero o sea y hay empresas que están diciendo sabes que yo avanzo igual o sea por ejemplo nosotros hoy día estamos haciendo no voy a contar la empresa una empresa grande en Chile nos pidió que les diseñáramos su política de inteligencia artificial para los empleados y no es que no quieran que los empleados trabajen con IAI o hagan pruebas sino que lo que quieren es delimitar la cancha para que puedan jugar tranquilos en el fondo dice yo no puedo esperar que haya una definición global porque al final creo que nos va a ocurrir que la tecnología siempre va más rápido que las leyes entonces como somos un país que hace las cosas de manera más ordenada o sea ejemplo de orden no sé si ocurre en todos los países aquí nuestros invitados pero nosotros cada uno tiene un número de identificación con el que nace y que es nuestro identificador único eso no ocurre en muchos de los países y de hecho eso hizo que Chile tenga una bancarización del 80% porque hay una cuenta que se da de acuerdo a tu número ya entonces nada pues ese tipo de cosas quería destacar oye para ir cerrando ya se nos está acabando el tiempo quiero darle a cada uno de ustedes tres un minuto que no no más de un minuto para que tengan una reflexión final y ojalá alguna recomendación también que no tiene por qué ser una recomendación muy sofisticada tratando de mostrar que ha leído mucho sino que es una recomendación que de verdad le haya servido para entender mejor o saber qué es lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial voy yo a ver si tuviera una recomendación es que claramente el mundo de las certezas no es el que nos tocó y cuando estamos apostando a hacer negocios es porque somos valientes y cuando no es valiente como son todos los que están aquí o somos todos los que estamos aquí mira lo mejor posible y en ese mirar lo mejor posible yo estoy convencida que en Chile y en muchos países de Latinoamérica pero en particular en Chile tenemos unas condiciones únicas y un momento único para generar valor y lo que hay que hacer es atreverse sí yo tomo el tema de que en Chile hay talento hay creatividad hay innovación hay sofisticación también y eso en el fondo el mundo está ahí está ahí y nos está esperando para llevar todo esto y que para eso en el fondo hay una entidad que se llama ProChile que los puede ayudar a algo que es súper importante a minimizar el riesgo el riesgo de una incursión en los mercados internacionales siempre es riesgoso entonces ahí está nuestra institución para poder disminuir esas brechas y poder hacer ese proceso de la manera más exitosa posible así que no se olviden de nosotros y mi recomendación es no teman no se conviertan en los abuelos yo me acuerdo de mi abuela diciendo mijo póngame el VHS en la máquina esa que no entiendo nada cuando quería ver una película vieron como es el celular uno toca y muy difícil desconfigurarlo una laptop hace 15 años era muy fácil prueben súmense a la tecnología acá no hay error no se queden en el tiempo fomenten a que la gente no solo los jóvenes los grandes también se atrevan y por supuesto la última recomendación vengan a comprar servicios a Chile que es un gran país y uno como extranjero lo puede decir claramente así que y muchos éxitos en los días que le tocan para adelante muchísimas gracias bueno muchas gracias Nicolás Marina Lorena muchas gracias Juan Pablo a cada uno de los panelistas y con esta invitación a atreverse y hacer negocios con empresas de Chile estamos cerrando esta jornada y aprovecho de darles un aviso de utilidad pública las ruedas de negocios comenzarán en el hotel de Meridien a las 3 de la tarde por tanto los compradores que se van ahora para allá se van a reunir con los organizadores en el hall de la entrada para hacer los grupos y para que tengan la oportunidad de conocer el maravilloso metro de Santiago de Chile así que muchísimas gracias gracias por acompañarnos quienes se conectaron también y que tengan una excelente jornada gracias Gracias por ver el video.